Hola, ¿qué tal? Buenos días, estimados alumnos. Nuevamente tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, ya miércoles 14 de julio, 14 de julio del 2021, vamos a dar inicio a las clases virtuales con el curso de matemática. Para eso vamos a tocar el tema de la técnica operativa, tanto de la adición, sustracción y multiplicación. Bien, vamos a dar inicio a las actividades con respecto ya al libro de actividades de la página 171. Ya, todo lo que vemos aquí y tanto lo que vemos aquí en papelote, ya está, son los ejemplos de lo que vamos a realizar en el libro de actividades. En este caso, en la primera pregunta, nos dice, resuelve. Claro que no vamos a resolver todo, vamos a resolver, vamos a dar unos ejemplos de cómo van a trabajar los siguientes y los demás ejercicios. Resuelve. Nosotros tenemos acá una suma, ya, 12.154 más 456. Claro que es una suma muy fácil. Vamos a realizar el ejercicio. Tenemos 4 más 6, o 6 más 4, viene a ser 10. Voy a llevar, pongo el 0 acá, o llevo, 1. 5 más 5 es 10, más 1 que he llevado, viene a ser 11. Llevo 1. 1 más 4, o 4 más 5, viene a ser 5, más 1 que he llevado, viene a ser 6. Como aquí ya no tenemos con quién sumar, lo ponemos el mismo número, que viene a ser 12. En total, mi respuesta será 12.610. Ya, en el siguiente ejercicio de la primera pregunta, ya, tenemos la resta, ya, pero no vamos a hacer la resta, vamos a realizar la multiplicación. En este caso, la multiplicación de dos sílabas, ya. 6, 4 por 6 o 6 por 4, viene a ser 24. 4, llevo 2. Y lo primero que vamos a multiplicar son todos estos números por el número 6. Y luego, sucesivamente, vamos a multiplicar todo este número por este número 5. 4 por 6, 24. Pongo el 4 y llevo 2. 3 por 6, 18. Más 2 que he llevado, 20. Llevo 2. 1 por 6 es 6. Más 2 que he llevado, viene a ser 8. 3 por 6, viene a ser 18. Llevo 1. 1 por 6 es 6. Más 1 que he llevado, viene a ser 7. Ahora vamos a multiplicar el número 5. 5 por 4, viene a ser 20. 5, llevo 2. 5, llevo 2. 3 por 5, 15. Más 2 que he llevado, 17. Llevo 1. 1 por 5, 5. Más 1 que he llevado, 6. 3 por 5, 15. 15. Pongo acá, más 1 que voy a llevar. Ahora, 5 por 1 es 5. Más 1 que he llevado, viene a ser 6. Ahora, lo que me toca realizar es sumar. 4, 0 más 0, 0. 8 más 7, 15. Llevo 1. 8 más 6, 14. Más 1 que he llevado, 15. Llevo 1. 7 más 5 es 12. Más 1 que he llevado, 13. Llevo 1. ¿Ya? Este 6 está solito. Entonces, por lo tanto, vamos a sumar 6 más 1. Viene a ser 7. Por lo tanto, mi respuesta será 735,504. Ahora, en el segundo ejercicio del libro de actividades, nos dice, calcula descomponiendo números. Tenemos ahí los números 3,585. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. O sea, aquí vamos a poner el número 3,000. Aquí vamos a seguir descomponiendo. Vamos a poner el número 500. 3,585. Vamos a poner el número 80. Y por último, tenemos el número 5. Esto es la manera como vamos a calcular descomponiendo números. 3,585. 3,585. Así vamos a realizar el siguiente ejercicio. Ahora, en la pregunta número 3 nos dice, resuelve. ¿Ya? Acá está la resta. ¿No es cierto? En la letra 200, menos 90. ¿Ya? Si nosotros restamos 200, menos 90. Sabemos que 0, menos 0, es 0. Este 0 es menor que 9. Por lo tanto, voy a prestar. Ya no va a ser 0, sino va a ser 10. Y 10, menos 9. Tengo 10. Y todo 9, 1. Como esto le ha prestado, entonces va a quedar como pendiente el número 1. Entonces, por lo tanto, mi respuesta es 100, 110. Y así el siguiente ejercicio, el siguiente ejercicio, el 120 menos 15, viene a ser 105. Y así, sucesivamente vamos a seguir haciendo los ejercicios con ayuda de sus papitos. ¿Ya? Ahora, con respecto a la pregunta 4, nos dice que completa 4,569 menos 515. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es, o lo que vamos a hacer es, o lo que vamos a hacer es, o lo que vamos a hacer es realizar el sistema, vamos a restar. En este caso, mi respuesta va a ser 4,054. Ahora, en la pregunta número 2, en el número 5, nos dice, completa la serie cumpliendo órdenes. Tenemos el número, más 5 unidades, más 2 decenas, más 1 centena. En este caso, voy a ampliar 2 modelos, 2 ejemplos. 25. 25 más 5, 5 unidades, viene a ser 30. Ahora, este 25 voy a sumar con 2 decenas, es decir, más 20. 25 más 20, me voy a dar como resultado 45. Ahora, voy a sumar el 25, el número 25, con una centena. Es decir, voy a poner el número 1 aquí, y voy a poner el mismo número 25. Pongo el número 1, y pongo el mismo número 25. En este caso, también está el número 42. 42 más 5 unidades, viene a ser 47. 42 más 5, 47. 42 más 20 decenas, viene a ser 62 decenas. Ahora, el 42 más 1 centena, ya les he vuelto a repetir. Lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Y en los demás ejercicios van a poner ustedes. Voy a poner el número 1 y el número 42. Y así vamos a hacer los siguientes ejercicios. Sumamos, ya, acá más 5, acá más 20, y acá ponemos el mismo número, el número 1, y el número que estaba primero. Ahora, ya nos vamos de frente al número 8, al número 8, al ejercicio número 8. Porque los otros ejercicios están muy fáciles, son sumas, son restas, entonces vamos empleando los siguientes ejercicios. Resuelve aplicando la propiedad distributiva, su mismo nombre lo dice, vamos a distribuir, distributivo. En este caso hay 6 por 130. En este, aquí vamos a poner igual el número 6. ¿Con qué número? Con el número 100. 100. Ya, más el número 30. Correcto. Ya, 100 más 30 viene de 130. Bajamos, ponemos igual el número 6, el paréntesis, vamos a multiplicar 6 por 100. Y seguimos con el signo positivo, más, ponemos el número 6, más, por 30. Entonces multiplicamos 6 por 100, viene a ser 600, ya. 600, aquí está 600. 6 por 100, 6 por 100, más, si nosotros multiplicamos 6 por 30, viene a ser 180. Y, por último, sumamos estos dos números y nos va a salir el número 780. Así es el procedimiento de este ejercicio. Así van a ser ustedes con el siguiente ejercicio que está en el libro. Ahora, en la pregunta número 9, ya, relaciona las multiplicaciones que tengan el mismo resultado. En este caso, 98 por 6. A su costado también van a encontrar números, ya. Y vamos a tener que buscar. Y una vez que encontramos el mismo resultado, vamos a relacionar. En este caso, 98 por 6, ya. Vamos a relacionar el 147 por 4 porque nos da el mismo resultado. Y así vamos a seguir practicando. El número 10, en los casilleros, coloca sustracciones, cuyo resultado sería el mismo número que está indicado. 80 menos 70 es 10 y 30 menos 20 es 10. Es un ejercicio muy sencillo. En el número 11 van a resolver las multiplicaciones de una cifra. Está muy fácil. La multiplicación de una cifra es muy fácil, muy simple. Ya. En el número 12 resuelve. Vas a tener que multiplicar el número 20 por el 9, que viene a ser 180. El 45 por 9, que viene a ser 405. Y así sucesivamente vamos a multiplicar los números por 9. Muy bien, estimados alumnos, espero que hayan podido entender. Cualquier duda, cualquier instituto, por favor, me hacen llegar. Que tengan un buen día. Muchas gracias.